Señores, estamos de regreso con más informaciones aquí en su programa Conectados y como ustedes ven, señores, tenemos a una hermosa princesa devolviendo su 2.0 a nuestro programa Cumpliendo Señores, en este año estamos más que cumpliendo con nuestros compromisos Así que Más Gil, dígame quién está aquí Ay, señores, con nosotros en el día de hoy Ana Brioso Quien viene, señores, a hablar en el día de hoy El 2.0 Hablemos de los líos que solemos hacer con las tarjetas de crédito Pero para darle un preámbulo para esas personas que quizás están sintonizando hoy No pudieron ver el programa anterior Para que conozcan un poquito de quién es Ana Brioso Es licenciada en contabilidad y cuenta con un máster en finanzas y un posgrado en proyectos Señores, el conocimiento a nivel de números está aquí Con nosotros, señores, Ana Brioso Y lo confirmamos, lo confirmamos No, ellos verán los resultados cuando ella empiece a hablar de esos numeritos Que nos dan mira en la columna vertebral donde más nos duele Esa es la madre Ana, cuéntanos Mira, yo no sé cómo tú te manejaste hoy Porque hoy venimos a hablar de deuda No, 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 espérate Y mira, hablando de las deudas Vamos a empezar directamente con el regalo de las madres Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas que hoy día no tienen absolutamente nada básicamente en su cuenta de ahorro? Ay, ay, ay Y tienen tarjetas de crédito disponibles para poder comprar el regalo de las madres Tú sugieres que se haga el sacrificio y se dé el famoso tarjetazo O simplemente diga, mira, realmente mamá, yo quería hacerte un regalo Pero debido a que no cuento con los recursos necesarios para darte un regalo que te represente No lo voy a poder hacer en esta ocasión Pero yo prometo hacerlo en lo adelante Cuéntanos, ¿qué debemos hacer? Qué difícil me la puse Diablo, qué difícil me la pusiste Pero ahí Deje su tarjetazo y compre el regalo de su mamá Y vas a fomentar la deuda Lo que pasa Y el mes que viene hablamos Nada más que digo Si usted está full en su tarjeta de crédito Por los consumos que ha tenido, entonces ahora con la madre Ah Bueno Pero entonces, ¿cómo podemos usanar eso? ¿Qué debemos hacer para dar un uso correcto a las tarjetas de crédito? ¿Qué debemos hacer realmente? Hacer un regalo a conciencia Lo que usted puede regalar Muy bien Lo que usted desea Usted quiere regalarle un televisor pantalla plana de cuarta pulgada a su mamá De cincuenta De cincuenta y no me pasa la tarjeta ¿Y cómo la va a pagar? Con el extra crédito Ah, con el extra crédito y investigó la tasa Ay La cuota cuando multiplique Ay, el primer pago que siempre da ahí, mire Espérate que me dio ahí, me dio comisión El primer pago de ahí Exacto Háblame de esa cuota que yo no me la sé Específicame por si acaso tú sabes Me metí en el lío yo Mira, precisamente, precisamente anoche me ponían este caso Quiero hacer un regalo a mi mamá Y me dieron esta tarjeta de crédito Y yo puedo colocarlo en cuotas Pero ¿qué pasa? Que esos intereses igual son súper altos Y son en base al consumo total No son igual No son igual Porque hay tarjetas de crédito que tienen un extra límite Más límite Tienen diferentes nombres dependiendo del banco Pero ¿qué sucede? Que igual son tasas que son bien altas No como el lado de la tarjeta de crédito que es disponible para compra y consumo Ese tú lo puedes dividir en cuotas Pero tienes que tomar en consideración Realmente el regalo que le voy a hacer a mamá Vale la pena que yo me endeude de esta forma Puedo pagar estas cuotas Multiplique cuánto hace esa cuota Y cuánto me multiplica la deuda Cuánto me multiplica la deuda Buen punto Estoy considerando Buen punto Que no nos detenemos a ver eso No nos detenemos nunca a ver eso Bueno, pero es que estamos tratando de analizar las finanzas para mejorarlas Hablemos entonces, ya que hablamos del regalo de las madres Lo costoso que es Y el interés que uno quizás tenga que pagar en eso Pero, veamos el punto de los famosos O de la famosa consolidación de deudas Ay, 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 Mats ¿Cuántos puntos a favor tiene eso? ¿Y cuántos puntos en contra tiene? Bueno, mira, eso depende Cuando estás muy saturado con las deudas Sobre todo con tarjeta de crédito Y muchas personas que tienen más de una Se puede recomendar hacer una consolidación de deuda Pero tomando en consideración que realmente usted se va a disciplinar Porque, ¿qué ocurre muchas veces? Que la persona viene, toma un préstamo Limpia todas las tarjetas de crédito No las cancela Se queda con ella Entonces, tiene la deuda de la consolidación Sigue utilizando todas las deudas Todas las tarjetas Entonces, viene y tiene un problema mayor Ah, pero se endeuda doblemente Exacto, porque el problema viene desde dentro Ay, ay, ay Es un problema de exceso de consumo De no saber ajustarse realmente a lo que podemos pagar Las tarjetas de crédito son muy buenas Pero no son para financiarse más allá del límite Que nos otorga el banco para realizarles los pagos Nosotros habíamos dejado pendiente una pregunta en la pasada intervención Y era, tú mencionabas que en el momento de que tú realizas el pago O la cantidad que tú realizas para el pago de tu tarjeta de crédito Eso es lo que significa el poder o tu poder adquisitivo Para tú poder generar en ese pago Dejamos pendiente en esa parte Pero también dejamos el espacio De cómo, por ejemplo, yo voy a conocer el límite exacto que yo tengo en mi tarjeta Y las fechas que tengo para pagar Porque a veces yo reconozco que yo tengo que pagar el 16 Sin embargo, el 26 todavía yo tengo Babil para eso Y todavía hasta el otro mes yo no he pagado Y me han cobrado todas esas moras Porque no sé cuáles son mis fechas de corte Ni cuáles son mis fechas de pago ¿Cómo organizo esa parte? Es muy importante que conozcan el estado de su tarjeta de crédito Porque si usted tiene consumos Entonces eso quiere decir que hay transacciones que se están generando Y que van a ser reflejadas en el estado de su tarjeta de crédito Esta la pueden ver por sus aplicaciones O en el correo electrónico donde llega el estado de la tarjeta Usted lo abre Revisa realmente los consumos que están ahí Que son lo que usted ha realizado Pero también deténgase a ver varios conceptos que son fundamentales La fecha de corte de la tarjeta de crédito Hay un mes de transacciones que se van acumulando ahí Y dice cuándo cortó ¿Qué significa que cortó? Que ya se detuvo ahí, hizo un corte Y a partir de ahí entonces viene la fecha límite de pago ¿Sigo? Sí, viene la fecha límite de pago Por lo general es 21, 22, hasta 25 días Después del corte de la tarjeta que usted tiene Para pagar ese monto que cortó ahí Entonces, como te decía Ana Muchas personas lo que hacen es que realizan el pago mínimo ¿Pero qué es el pago mínimo de la tarjeta de crédito? El banco lo que hace es Que de toda la deuda que tú tienes al corte Él determina qué porcentaje corresponde al consumo de ese mes En base a capital Y le aplica intereses a todo Ahí, ahí, ahí Entonces, no es ni siquiera que ese pago mínimo Que te están haciendo en ese momento De la deuda total Tú estás pagando esa porción Ahí hay intereses calculados ya Y si, por ejemplo, en ese caso Tú hiciste ese abono, por ejemplo A ese monto Y tú vuelves y lo consumes Entonces, ¿cómo tú te estarías manejando en ese estado? ¿Te estarían cobrando por encima del abono A ese monto mínimo que tú estabas pagando Y a lo que tú le estás agregando al pago también? Claro que sí Porque se calcula intereses A lo que tú debías que no pagaste Y si sigues consumiendo Y tampoco pagaste Entonces, tiene los consumos más los intereses Están moridos, señores Estamos moridos Eso se vuelve insostenible, gente ¡Se murió! Lamentable, pero es cierto, señores Por eso que yo digo que estos temas es demasiado importante Porque es de la forma que vamos a educar a la gente Y cuando analizamos la finanza es mucho más fácil No sé si viste, Ana, en mi Instagram Que puse el caso de una persona Que ella le hace abonos extra a la tarjeta de crédito ¿Cómo funciona eso? Si la tarjeta de crédito es de 5 mil pesos Y ella cuando corta Y ella le hace un pago de 8 mil Y queda con un saldo a favor Pero lo sorprendente es que esta persona Tenía dentro de su movimiento un cargo por sobregiro ¿Cómo así? ¿Aún pagándole extra? Sí, tenía un cargo por sobregiro ¿Y por qué? Porque aunque ella le hace antes del corte Ella realiza pagos Llega un momento que la tarjeta llega a su límite Ese es el excedente, ¿verdad? Ajá, exacto, al tope Y entonces, desde que rayó ese monto Aunque tú al día siguiente le hagas un pago Sobregiraste O sea, que en recomendación no es bueno tener más O colocarle más de lo que tú tienes en la tarjeta Porque como quiera te van a colocar el sobregiro No, de eso, mi recomendación para ella Ella me decía Ana, es que yo lo hago así para controlarme Pero es que no te ayuda ni siquiera en tu score de crédito No te ayuda porque tú estás consumiendo Por encima del 40% del valor de tu tarjeta de crédito Exacto Quiere decir que el límite que tú tienes No es suficiente para ti Y que no lo puedes manejar Entonces, mi recomendación para ella fue Solicítale al banco que te realice un aumento del límite de crédito Exacto Y créate tú la conciencia de saber cuánto tú puedes consumir Para que le realice esos pagos Ahora, me sorprende en ese caso con ese cliente tuyo Porque por lo general yo he visto que los bancos Automáticamente tú excedes el consumo Ellos te van ajustando Entonces, qué raro que a ese cliente no se lo han hecho Porque miren, señores Yo me he dado cuenta que me han hecho ajuste de cuenta Y yo, oh, ¿qué pasó aquí? Yo no tenía esta cantidad de dinero en mi tarjeta Totalmente De hecho, ella me comentó que sí que el banco se lo había querido hacer Pero ella no quería para controlarse Ah, pero lo está haciendo peor entonces Ay, ay, ay Es sumamente importante que reviencen su estado de cuenta de su tarjeta de crédito Que conozcan la fecha de corte, la fecha límite de pago Cuál es el balance al corte Y cuál es el balance a la fecha Que también mucha gente se confunde con esto cuando la va a pagar Importante ese punto Sí, el balance a la fecha no necesariamente tienes que pagarlo Cuando tú vayas a realizar el pago de tu tarjeta de crédito Te salen tres conceptos Pago mínimo, balance al corte y balance a la fecha El balance a la fecha contiene las transacciones Que han ocurrido después del corte también Incluyendo Que se van sumando Exacto Entonces, con que realices en ese momento El balance al corte de tu tarjeta de crédito está más que bien Ahora, hay que decirle a la gente Hay que olvidarse de pagar balance mínimo Totalmente Olvídense Hagan calculito, como dijo Ana Brioso El presupuesto Hagan calculito Para que lo que le dé pague No todo el mundo puede pagar el balance al corte Pues no todo el mundo puede consumir más de lo que puede pagar Pero es que la tarjeta no me limita ¿Qué hacemos con eso? No, 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 no Señora, a mí me encantan estos temas Porque de verdad cada día vamos aprendiendo más De verdad, Ana Brioso Gracias por siempre estar pues ilustrándonos En materia de estos temas ¿Qué tema tenemos para el 2.3? El 2.0, el 3.0 tenemos en la hora Yo creo que podemos extender las consolidaciones y los préstamos Ay, Ana Brioso Compromiso es compromiso Hazlo como Netflix porque no te enredes Eso queda grabado Ya no vamos por episodio Ya no vamos por episodio Y vamos, pero hay que ahorrar también Bueno, también la cultura del ahorro Eso es un tercer tema Ay, mi madre Y lo dijo al aire Y lo dijo al aire, así es Ya tú sabes que te estamos amarrando al aire Falta uno, Ana La cultura también de generar nuevos ingresos Exacto Emprendimiento Ah, ¿tú recuerden eso? Esa es la parte más importante Recuerda tu gente dónde encontrarte, Ana Redes sociales y número de contacto Estamos en Instagram en analizando tus finanzas También mi proyecto, mi emprendimiento de cremas de peinar a brisos Como AB-Rizos Y hay un nuevo emprendimiento junto con... Ay, ay, ay Lo dijo, ay, 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 señor También estamos por ahí en Instagram Se pueden comunicar también a los 809-946-604 Así mismo, señores Así mismo, señores Así mismo, señores Recuerden a la gente que...